Mi bella flor te escribo a ti con amor, alegras mi corazón Tu compañía ha sido grata, tu dulzura me impacta Eres la voluntad que me levanta, la voz que grita, resiste y aguanta Mi bella flor es luciente tu color, en tus pétalos brindas amor, calor A este hombre que no haya dirección, cuando la neblina endublece su visión Me ama sin condición, eres mi protección, mi salvación, mi restauración Cuando un mal me daña, tu me reparas, tu me preparas Para no parar, para volar, gracias por cada parábola que muestras Demuestras que eres la mejor maestra, la más honesta Compuesta con defectos perfectos que ganan afecto Es exacto tu efecto el que causas en mi Me logras manumitir ante aquello que me quiere destruir Eres la fuerza con la que me animo a seguir Tu voz me ha guiado para no desviarme del carril Mi bella flor, que sería yo sin ti No lo sé, no quiero pensar en ello Si lo hago descuidaría lo más bello Que es tu existencia, la misma que me brinda paciencia Cuando se presencia alguna mala circunstancia Lo único que quiere es que caiga en desgracia Eres mi amor, mi corazón, mi canción Te doy las gracias por tus cuidados cuando me encuentro desolado Me siento afortunado por tenerte, no quiero perderte Lo único que nos podría separar es la muerte Mientras no llegue haré que mis palabras a diario te rieguen Para que tus pétalos no se marchiten Estaré ahí para cuando lo necesites o quieras que alguien te escuche Mi bella flor te ves mejor en el jardín que guardada en aquel estuche Usted no se rinda, usted luche